Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les vamos a hablar de un tema que va a ser los tipos de jugadores Los jugadores son cuando vos estás jugando así, digamos, pero no ese jugador que está jugando normal, tranquilo, sino que el típico noob, pro, etc. Sin más preámbulos, con mi amigo y yo vamos a hacer los personajes y yo voy a ir nombrando cada tipo de jugador Número 1, el noob El noob es el jugador que no tiene la menor idea de qué hacer en un juego Por ejemplo, en GTA V, cuando estás jugando y quiere equipar un arma, quiere saltar o quiere disparar o cuando estás jugando en Minecraft, quiere hacer una espada Ahora vamos a hacer los personajes con mi hermano Espero que les guste Ok, vamos a comenzar a cobrar más ¿Cómo se crean los palos? Con madera Ok ¿La roja gastó? También Ok ¿Y las astorias? Con carbón, ovio y palos ¿Y el pico? ¡Ya cállate, eres un noob! Número 2 Número 2, el pro El pro es ese que sabe todo, es un maldito genio, sabe todo Digamos que sabe cuando le va a venir alguien por atrás, sabe cuando alguien le va a hacer algo en el juego Ahora yo voy a hacer el pro Tomen eso hijos de puta, toma gatito, te voy a matar Te voy a matar, gané la partida Número 3, el troll El troll es el que te trollea cada rato Va a pegar madera, te pone en minecraft Y te pone un shunke en lo último para que te caigan la cabeza y mueras O cuando te aparece por atrás en GTA V online y te mata Ahora yo voy a ser el que va a morir por el troll Toma en eso Soy el del Número 4, el campero El campero no mueve un maldito músculo Se queda en esa maldita esquina Mirá, apuntá En esa maldita esquina se queda así Todo el rato Y no mueve nada El arma, la cabeza, los ojos, no pestañean, no hace nada Bueno Maldito campero Ahora vamos a la demostración Número 4, el campero Espero que les haya gustado el video Nos tardó nada más que 5 minutos en hacer todo esto Cortamos partes que fueron muy cortitas Pero, cortita digo Pero bueno Ahora yo le voy a apuntar al Pukis Para que él salude Hola chicos Espero que les haya gustado el video Y darán un me gusta Con eso ya nos basta Y suscríbanse Y hasta la próxima Bye bye